hola amigos que tal bienvenidos estamos ahí como os comenté en el último unboxing y después hacer un unboxing de Scorpio como dije llegando a casa me encontré el mensajero así que voy a hacer el unboxing aunque tiene mucha enjundia pero yo creo que tengo todo preparado el tinglao lo voy a hacer del Sonic Forfax que sale a la vez que la Scorpio 7 de noviembre y con X Enagment así que va a ser una auténtica gozada para los que nos gusta la clásica tenemos aquí la factura esto no lo puedo ganar ahora mismo y estoy viendo que se me había olvidado lo gracioso y muy claro hay dos ediciones especiales y los juegos muy normaluchos no lo voy a hacer mucho pero lo que trae que me he acordado ahora mismo viéndolo a última hora igual que con el Forfax este y a última veo en un póster unos días antes sin avisar porque han metido señores y señores una camiseta de Sony talla sin el vestido porque me la habían mandado ay que bonita es aquí la veis bastante chula oye con el logotipo en grande se había olvidado de la camiseta iba a hacer un bolsín por gusto pero mira pedazo de mira por atrás lo que tiene las estrellitas bastante guapas aquí pone Sega en el hombro muy chulo aquí también el logotipo de la estrella y aquí la camiseta que es chula por dios muy bien me gusta me gusta si señor talla que talla es una S en serio el comprobador friki de videojuegos de ediciones especiales no gastamos una talla S precisamente así que una M o al menos una L hubiera estado bien pero en fin que quiera decir maricarmen ¿no? la función especial que la bonus edition trae cuatro artes conceptual y contenido en game lo que no especificaron que si lo ponen ahí lo borraron tendrán la de Iguana al principio la bonus edition es el DLC de Shadow de Ezio se lo quitaron porque decidieron ponerlo para todo el mundo gratis directamente en la Store tal día como hoy no yo como bonus sino que todo el mundo tiene acceso a ese contenido ¿que es lo que he estado yo de esta carátula? lo que mas me gusta de los juegos a partir de ahora yo paso de 4K paso de HDR yo quiero mejorado en Xbox One Xbox en Acement ¿vale? que se vean mejor distancia de dibujado mejor famerate etc, etc, etc y lo comentaréis a eso así que estoy contento le pongo en el Wolf que me han hecho las tratan con el Wolf Spring Gold que lo comentaré en otro en otro vídeo pero en fin vamos a quitar esta tontería Steam no Sticker ya lo sabéis antes pues lo guardaba y lo conservaba ya le pongo en la tortilla porque me da pela y voy un código lo voy a canjear a vosotros ya está canjeado cuando lo... ya sabéis complemento disfraz con esto puedes hacer tu propio muñeco tu propio Sonic para así decirlo 5 muñequitos 5 disfraces lo veis aquí estoy diciendo descargable el episodio Shadow ya no va con código porque está todo el mundo como he dicho de la historia directamente gratuitamente el disco sabes que es un disco aquí no es blanco y negro todavía me veré pintar y las cuatro cartas que son ah son merchandising puro vale 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 esto me mola más mira no lo esperaba son comisiones físicas gracias por el tema del merchandising aquí la compre porque me gusta la Sonic no por nada nos queda que tuya tantas cosas pero mira no se ve a tiempo y según fue pasando los días y las semanas fueron añadiendo cosas al paquete así que esto por aquí cuánto tengo más plástico que cojir en la madre de mi mayor unos plástiquitos veis aquí por detrás se pone el logotipo en todas vale el rector Ivor Robotnik O-Origin precioso buenísimo esto no se lo que es y ya está no hay mucho más una edición bastante guapa me gusta bastante si señor para que me enseñe a talla S con mi EQN ACM para Scorpio mi DLC el otro DLC las tarjetitas todo bastante bien así que me gusta es que tú vives hasta la próxima